Hoy en farmacios.com te presentamos C.A.N.U. colágeno y elastina de ActaFarma, un complemento alimenticio que ayuda a combatir los signos del envejecimiento alisando las arrugas y aportando firmeza a la piel. Complemento alimenticio indicado para el cuidado y mantenimiento de la piel. Sus principales beneficios son aporta elasticidad natural a la piel manteniéndola más joven y reafirmándola y evita el descolgamiento provocado por el paso de los años. Las propiedades más destacables de este producto son el agua, la vitamina C, potente antioxidante que protege nuestras células frente a la oxidación de la piel, colágeno que ayuda a mantener la piel hidratada y reduce las arrugas de nuestro rostro, además repara la piel dañada protegiéndola y elastina que impide la degradación y promueve la creación de nuevas fibras de elastina actuando en las capas más profundas de la piel, estimulando la renovación de las células de nuestra piel. Gracias a varios de sus componentes como la elastina y la vitamina C, C.A.N.U. ayuda a que la piel no se vuelva flácida, evitando que acabe hundiéndose y formándose arrugas. Contribuye a la formación normal de colágeno para conseguir una función adecuada de la piel y contiene altas dosis de colágeno I, elastina y vitamina C. Gracias a su cómodo envase, C.A.N.U., colágeno y elastina se presentan cómodos viales monodosis y se recomienda tomar un vial al día. Se puede tomar en cualquier momento del día, pero es preferible por la noche, al ser cuando la detoxificación y regeneración de la piel están más activos. Para optimizar y mantener los resultados que ofrece este complemento alimenticio, se recomienda tomar una caja de C.A.N.U. conformada por 10 viales cada 5 semanas. Las indicaciones a tener en cuenta para su uso y consumición son las siguientes. Agitar antes de tomar. No superar la dosis diaria recomendada. Es un complemento alimenticio. Recuerda, no está destinado a sustituir una alimentación variada y equilibrada. No consumir durante embarazo o lactancia. Contiene derivados del pescado y guardar en un lugar fresco y seco y mantener alejado del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar C.A.N.U. colágeno y elastina de Acta Pharma, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias por ver el vídeo.